Buenos días y bienvenido al embajador Rafael Roncayolo, es un placer tenerle en el Real Instituto Elcano y gracias por ofrecernos esta breve entrevista para nuestra web. En primer lugar querría preguntarle, dado que como usted habrá señalado en muchas ocasiones y yo le he oído en alguna de ellas, no hay una sola América Latina, hay muchas Américas Latinas, sin embargo, ¿cuáles son los principales desafíos que cree que la región en su conjunto comparte y cuáles son en particular aquellos que enfrentan estos momentos el Perú? Bueno, muchas gracias, es un placer realmente, además es un placer estar en el Instituto Elcano, que es un centro de excelencia en España, en Europa y también para Iberoamérica en materias internacionales. Efectivamente no hay una América Latina, pero la región en su conjunto es una región básicamente exportadora de materias primas y entonces esto nos plantea alguna ventaja, por supuesto, pero también algunas dificultades. Ahora han bajado los precios de las materias primas y esto disminuye el crecimiento de la región que fue más bien alto en los últimos años. Y además de eso yo creo que en la región, pero sobre todo en los países de América del Sur, la producción de materias primas significa actividades extractivas que pueden generar problemas tanto en materia del medio ambiente, que es un compromiso muy importante, como en materia de la situación de las comunidades indígenas que viven en la zona donde se realizan estas actividades. Entonces dependemos por el crecimiento de estas actividades, pero a su vez esas actividades pueden generar problemas sociales. Entonces la inteligencia política consiste en poder asegurar el crecimiento, pero manejando las cosas de manera de evitar esos peligros. Ese me parece a mí el problema particular de la región. Perú tiene muchos problemas, entonces si usted quiere que seleccione solo uno, me coloco en una situación muy difícil. Pero yo diría que un problema particular del Perú es la debilidad institucional. Somos un país con un notable crecimiento económico e incluso manejo de índices de pobreza y desigualdad, pero tenemos una institucionalidad muy débil y en particular partidos políticos muy débiles. Entonces esto hace que la política pueda paradójicamente traer dificultades económicas. Muchas gracias. Y en ese contexto en el que efectivamente el Perú está en una etapa de estabilidad en este momento y de crecimiento económico sostenido, con problemas lógicamente como enfrentan todas las sociedades en un mundo complejo como el que vivimos, ¿qué papel puede jugar el Perú, que lo ha jugado a lo largo de estos años en el conjunto de la región, ¿qué papel puede jugar el Perú en América Latina por sus particulares condiciones, por sus particulares fortalezas? El Perú tiene históricamente hablando una vocación integracionista, una vocación de acercamiento y de fortalecimiento de lo que son las fuerzas centrípetas sobre las fuerzas centrífugas. Un detalle anecdótico es que Perú es el único país donde pelearon los dos grandes libertadores de América del Sur, San Martín y Bolívar, y el único país donde los dos gobernaron, la corriente del norte y la corriente del sur. Entonces esto es como una premonición, un indicio de que el destino del país era ayudar a sumar fuerzas. El Perú ha participado en todos los esfuerzos de integración, últimamente ha sido el que convocó a la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que el Perú puede seguir jugando un papel de fortalecimiento de los entendimientos dentro de la región. Me parece que esa es su vocación histórica y que es una posibilidad real, incluso por su ubicación geográfica. Pues muchísimas gracias, embajador. Muy amable.